Mala planificación, largas filas, pocas condiciones y otras interrogantes fueron las que surgieron este lunes tras la convocatoria que se hizo a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón para vacunarlos contra COVID-19. ¿Qué fue lo que pasó? Según explicó el director regional Giovanni Soto, el domingo en la mañana recibió un comunicado del área de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de aprovechar las vacunas que quedaron del fin de semana para vacunar a los funcionarios del MEP. En esta ocasión nosotros estamos aprovechando que no hubo mucha respuesta los días que hubo vacunación para la gente de alto riesgo y para aprovechar todas esas vacunas convocamos a nuestra población. Pero aclarar nuevamente, este es el primer día, vamos a habilitar otros días, el Ministerio de Salud ya nos informó que se nos van a informar qué día vamos a tener que traer nuevamente a los docentes, pero ya con un poquito más de tiempo para que no tengan que venir la gente desde tan temprano. Indicó que en efecto fue una situación a última hora, pero era para aprovechar, sobre todo para ese sector que tanto ha estado esperando la vacuna. Activamente pues fue un poquito corrido, como todos lo sabemos. Yo desde ayer lo primero que les dije fue a la gente, indíqueles a las personas que se van a ir a poner la vacuna, que van a tener que ayudarnos con algunas cositas. Lo primero era guardar el distanciamiento, que hemos tenido que luchar, digamos, mucho para que la gente guarde el distanciamiento. Lo otro, que teníamos que traer a la parte de protección, la mascarilla, alcohol, que nos protegiéramos. Y lo otro, que era lo más importante, que tuviéramos paciencia. ¿Por qué? Porque efectivamente sabíamos que vacunar a 1.300 personas era una tarea titánica para el Ministerio de Salud. Y para nosotros la convocatoria era tener al menos 1.300 personas. En ese momento nos aumentaron 100 fichas más o 100 dosis más que nos pudieron facilitar y se están colocando el día de hoy 1.400 dosis para los docentes, con o sin factores de riesgo. Sobre este tema, el coordinador del primer nivel de atención de la Regional de Servicios Médicos de la CAC, Costaricense Seguro Social, Pablo Baeza, dijo que se tenía la vacuna y la idea era para aprovecharla. La intención es que en esta misma semana se puedan hacer otras convocatorias, pero con mayor orden. Creo que fue una situación que más bien nos ayuda a nosotros también, porque tenemos la vacuna y actualmente en este momento hay que colocar la vacuna. Y los compañeros docentes, previa coordinación con el director regional por parte de ellos, se realizó toda la logística y más bien acudieron súper bien al llamado. Nosotros estamos tratando de mantener la fila, mantener el distanciamiento para evitar cualquier situación que se pueda presentar. Y sí, tenemos posicionado o de posibilidad que tal vez para un día de estos, tal vez miércoles o jueves otra vez, volver a hacer algo parecido, pero en algún punto diferente. O utilizar la escuela, con los mismos pasillos de la escuela para realizar la fila ahí, para que la gente no esté como fuera del lugar donde estamos vacunando. La respuesta de los docentes fue buena, por lo que todo el día se trabajó para aplicar las 1.400 dosis. El llamado a los docentes fue bueno y también la respuesta que recibimos de ellos. Y para hoy sí, 1.400 dosis es lo que tenemos planeado. Hasta que no se coloquen esas 2.400 vacunas, no nos vamos a ir de acá. Aunque sea de noche. Aunque sea de noche, exactamente. El Ministerio de Educación Pública tiene alrededor de 4.000 funcionarios en la regional de Pérez Celedón, por lo que con la aplicación de 1.400 dosis este lunes, quedarían pendientes 2.600 en recibir esta primera.